Pues hoy me levanté con ganas de preparar una rica avena. Aquí yo la voy a poner a cocer primero con agua y unos palitos de canela para que no se pegue porque ya cuando usted le pone de la leche de recién pues se le va a pegar. Entonces aquí ya empezó a hervir. Le vamos a poner, yo le voy a poner leche de almendra de esta que tiene vainilla y con esto le queda bien deliciosa. Pues usted le echa lo que usted quiera. Yo no voy a hacer mucha porque yo estoy sola y casi nomás a mí me gusta entonces no voy a hacer mucha. Pues ya que empieza a hervir le vamos a poner dos cucharitas de azúcar morena. No le vamos a poner tanta azúcar, así poquita. Que no sea tanta porque no me gusta tan dulce. Pues le damos sus meneaditas para que se le disuelva bien el azúcar. La dejamos que hierva y ya que empezó a hervir pues ya la vamos a apagar. Y yo aquí voy a preparar también unos nopalitos para acompañar mi almuerzo. Aquí yo ya preparé los nopales, le puse poquita pimienta, limón y sal. Unos gotitas de aceite así que queden bien asaditos. Miren que buen deliciosos quedan aquí. Miren aquí ya quedaron. Se va a chupar los dedos con estos nopales y los prepara así. Pues que creen, ya me dio hambre. Pues andaba limpiando allá afuera, alzando hieleras, acomodando todo lo que tenía afuera. Desordenado porque no había terminado. Pero pues ahorita ya vamos a prepararnos un almuercito bien delicioso y bien sencillo de preparar. Déjenme muestro. Ahí ya tengo ya los nopalitos asados. Entonces vamos a echarle un chorrito de aceite. Le vamos a poner un huevo. Huevo orgánico así. Le ponemos poquita sal. Bien poquitita. Y luego lo vamos a dejar que se coza a un ladito. Y luego le ponemos, luego le dio crema, le vamos a poner. Bueno pues ahí quedó ya el huevito estrelladito. Le vamos a poner su queso. Una tortilla encima. Y apachurramos. A un ladito. Dejen el pico. Y en lo que está la quesadilla, con el huevito le vamos a poner a un lado sus espinacas así. Así, buen puño. Le echamos un poñito de poquita sal. Bien poquita. Ahí está. Y los dejamos que se cocinen. Pues aquí estuvo la espinaca. Ya nada más volteamos la tortilla. Y vean que delicioso que este anuejo. Es lo mejor que puede uno comer. Ahí va quedando. La dejamos que se dore un poquito más. Y ya va a estar listo. Pues ahí está ya la almuercetera. No más que delicioso me quedó. Aguacatito, espinaca, unos palitos asados. Y le vamos a poner su salsita. Y ya no más. Ay, ¿quién dijo yo? ¿Cuál dieta? Ahí quedaron. Mira nomás. Deliciosas. Bueno, pues vamos a almorzar porque ya es bien tarde, son las 12. Y Sara me está esperando que vamos a salir a la calle. Miren. No más estoy a dieta. No voy a comer tanto. Miren que delicioso quedan los nopales y asaditos con su limoncito. Y no puede faltar un jarro de avena. A ver si no. Dice a mi mamá que cuando comía nopales con leche que hacía daño. Que nos decía que reventábamos. Que saben que tantas cosas. Siempre nos tenía asustadas. Pero esta es leche de almendra. Entonces no es de vaca. No creo que haya daño. Bueno, pues vamos a almorzar. Para irnos a la callecita. Miren nomás. Miren nomás. Yo sé que se les va a antojar.